Hola, soy Kelyn Rivera, represento Perú. Mi familia es una familia de reinas. Tengo tres hermanas que han sido reinas también. Yo soy la menor de todas y qué orgullo para mí estar en el Miss Universo. Eso me hace sentir una mujer completa, una mujer segura. Mi abuela también estuvo en certamenes de belleza, así que yo creo que esto ya viene de tradición familiar. Los fans me están apoyando con mensajes, me están dando todas sus vibras, me mandan las mejores energías por internet, por Whatsapp, por Instagram, por todas las redes sociales. Y no hay nada más bonito que sentir esa alegría de tantos peruanos unidos. A mi directora hermosa, Jessica Newton, que ha hecho que este sueño sea realidad. Ella confió muchísimo en mí, puso todas sus fuerzas, su mente y esas ganas de que yo dé lo mejor en mi preparación y estar aquí para que Perú resalga y sobre todo que se represente de la manera que Perú lo merece. ¡Wow! De verdad sería muy difícil responder. Todas son muy bellas. Lo que me hace una mujer imparable es esa perseverancia que tengo en mí, esas ganas de comerme el mundo, de trabajar duro para sacar mi mejor versión y ser consecuente con lo que pienso, lo que siento y con lo que actúo. MIS UNIVERSO MIS UNIVERSO Domingo 8 de Diciembre A partir de las 6.05 Centro por Telemundo MIS UNIVERSO MIS UNIVERSO